¡Hola Jardinianos! Él es Nicolás, yo soy Juan Pablo y juntos somos Jardín Viviente. Y en el vídeo de hoy te vamos a enseñar cómo germinar una semilla de palta o aguacate. En el vídeo de hoy te vamos a enseñar cómo podemos realizar el proceso de germinación de nuestra semilla de palta o aguacate que bueno nosotros ya te estamos avisando de que no es un proceso que va a ser de hoy para mañana. Lleva su tiempo, tiene un proceso bastante largo, lleva alrededor de 3-4 meses de aquí a que nosotros germinamos la semilla y ya está en condiciones de pasar una maceta, pero es un proceso muy entretenido así que te lo recomendamos hacer y si tenés niños en casa de que también se puedan sumar a este hermoso proyecto. Lo primero que vamos a necesitar lógicamente es una palta. Una vez que tenemos una palta de acá vamos a sacar la semilla realizando un corte y sacando del centro del mismo fruto que es la semilla donde vamos a poder germinar. Una cosa muy importante a tener en cuenta es averiguar un poco, googlearlo antes, a ver si en nuestra región existe algún tipo local de palta que esté bien adaptada al clima. Si nosotros hay una región donde desconocemos este dato, bueno podemos fijarnos si algún vecino tiene palta y preguntarles si es alguna especie en particular o si nos regala algún fruto para poder germinar porque ya sabemos que ese árbol va a andar bien porque ya es de nuestra región y tiene el mismo clima. Una vez que nosotros tenemos el fruto, ya sea que como dije le sacamos algún árbol de un vecino o que lo compramos, lo que vamos a hacer es esperar que el fruto esté bastante bien maduro, ya que así aumentamos el proceso de desarrollo o el tiempo que tuvo para desarrollarse la semilla y las posibilidades de que termine germinando son mayores a que si lo hacemos cuando el fruto todavía está poco maduro. Cuando nosotros vamos a retirar la semilla de nuestro fruto, que también se le llama hueso, hueso de palta o de aguacate, nosotros le llamamos semilla, es muy importante intentar no dañar la semilla, no marcarla cuando cortamos con el cuchillo, intentar hacerlo lo más suave posible, por eso también recomendamos que sea una palta que esté madura, entonces el cuchillo va a entrar mucho más fácil. ¿Y por qué decimos que es importante no dañarlo? Bueno porque si nosotros por ejemplo cortamos y dejamos alguna marca, es muy posible que puedan entrar hongos o bacterias a nuestra semilla que luego provoquen de que nunca termine de germinar o si germina puede tener problemas de pudrición, de hongos, de diferentes ataques de estos virus. Entonces por esto es muy importante de que intentemos no dañarla. Otra cosa importante cuando nosotros ya retiramos la semilla es intentar limpiarla lo más posible. Agarramos de la canilla solamente o en un tarrito con agua, metemos la semilla y le sacamos todos los restos de pulpa que queden, ya que posteriormente si nosotros dejamos pulpa y la ponemos a germinar, muy posiblemente se termine pudriendo o favorezca a que aparezcan hongos. Vamos a comenzar ahora con nuestro proceso de germinación. Una vez que ya tenemos la semilla, que ya la sacamos de la palta o del aguacate, una vez que ya la limpiamos, entonces vamos a comenzar a germinarla. Lo que vamos a necesitar son unos palillos más o menos tres o cuatro como los que estamos viendo acá en el vídeo, donde vamos a clavar la semilla. Esto lo que va a hacer es servir para el sostén de la semilla, en el recipiente que es el otro requisito que vamos a tener. Necesitamos un recipiente que principalmente sea más largo que ancho, donde la semilla entre muy cómodo, pero a la vez tiene que ser con bastante profundidad, ya que la semilla, o mejor dicho las raíces de la semilla, van a buscar crecer para abajo, van a buscar estirarse para el fondo, entonces si nosotros ponemos un frasco que sea demasiado pequeño o sea poco profundo, las semillas no se van a poder desarrollar correctamente. Entonces, vamos a agarrar, vamos a colocar la semilla, le vamos a insertar los palillos para, como vemos acá, para que se pueda mantener estable y no se hunda, y la vamos a colocar con agua que tenemos que ir rotando cada dos o tres días para evitar que se pudra. Esto es muy importante y principalmente si lo hacemos en esta época de verano, acá en Argentina estamos ingresando a las temporadas de verano, ya que tenemos problemas muy importantes como es el dengue, que son mosquitos que se reproducen en el agua estancada. Entonces, si nosotros mantenemos el agua que se estanca y que se pudre, no sólo corremos el riesgo que se pudra la semilla y que no tengamos la palta, sino que podemos traer distintas enfermedades o plagas a nuestros hogares, que es algo que tenemos que evitar mucho a la hora de hacer jardinería. Con respecto a los palillos, como dijimos, van a tener que introducirse en la semilla de palta. Es importante que nosotros los coloquemos en la parte superior de la semilla y que estén en ángulo hacia arriba. ¿Para qué hacemos esto? Es para que la semilla pueda ir lo más abajo posible en el vaso, entonces nosotros cuando pongamos el agua vamos a poder cubrirla más fácilmente, ya que si nosotros no pusiéramos los palillos en ángulo hacia arriba, la semilla quedaría a la altura de la superficie del vaso y sería mucho más difícil que esté cubierta por agua. Así que esto es muy importante. Tampoco tenemos que asustarnos de no vamos a dañar las semillas si nosotros colocamos el palillo. No, esto no pasa nada, ya que los palillos son de madera y tampoco es que necesitamos clavarlos hasta el fondo. Con que los clavemos un poquito nomás para que sirvan de sostén, ya es suficiente. Bueno, otra cosa que tenemos que saber es cuál es la parte de arriba de la semilla y cuál es la parte de abajo. Esto es muy importante, ya que si nosotros dejamos en agua la parte incorrecta de la semilla, nunca va a germinar. La parte de arriba de la semilla nos vamos a dar cuenta porque va a ser como la parte superior de un huevo, tiene una puntita, esa va a ser la parte superior. Y la parte inferior se va a notar porque está mucho más chatita, está inclusive a veces hundida. Y bueno, estos son los rasgos generales que va a tener una semilla de palta o abacate para que nosotros nos demos cuenta de cómo poder germinar. Una pregunta que nos podemos hacer cuando realizamos este proceso es decir, ¿De dónde crece la planta? ¿Dónde están los nutrientes? ¿Dónde está el abono? Porque nosotros tenemos la semilla únicamente en agua. Y la respuesta de interrogante la vamos a encontrar en la misma semilla. Esta parte de la semilla, todo el hueso, como lo dicen en algunos lugares, o el carozo en otros, ya trae de por sí muchísimos nutrientes y muchísimas propiedades que la planta necesita para la primera etapa de su proceso de germinación, de crecimiento de la planta. Entonces, solamente con el agua ya alcanza por todos estos nutrientes que de por sí ya trae consigo la semilla. Otra cosa muy importante es tener en cuenta dónde vamos a dejar la semilla para que germine. Lo importante es que tenga mucha luz, pero que no tenga sol directo. El sol directo es muy importante evitarlo, ya que cuando las hojitas van brotando recién, cuando son muy pequeñitas, el sol directo las puede dañar muchísimo y las puede quemar ya que estas son muy tiernas y muy débiles. Otra cosa que el sol directo puede llegar a afectar es a sus raíces, ya que tenemos que tener en cuenta que en la naturaleza las raíces siempre están debajo de la tierra y no están creadas o no se desarrollan pensando en estar protegidas por el sol, ya que, bueno, lógicamente crecen debajo de la tierra. Entonces hay que evitar mucho el sol directo porque nos puede dañar tanto las raíces como las hojas que recién están brotando. Una vez que nosotros ya tenemos nuestra semilla con los palillos puesta en un recipiente con agua y la dejamos en algún lugar de la casa, como dijimos, que tenga mucha iluminación, lo único que nos va a quedar es esperar. Sí, nosotros vamos a tener que ir cambiando el agua, como dijimos, cada dos o tres días, puede ser cada una semana. Y al cabo de algunas semanas nosotros vamos a ver que empiezan a salir las primeras raíces de nuestra semilla. El tiempo en que va a tardar puede variar, varía mucho dependiendo de cada semilla. Así que tampoco tenemos que preocuparnos si vemos que pasaron algunas semanas y no germinó. Puede ser que tarde un poco más o un poco menos. También otra cosa que puede suceder es que no le salga el tallo, que le salga la raíz, pero que el tallo no aparezca, no aparezca, no aparezca. Bueno, tampoco hay que preocuparnos. Si nosotros ya vimos que salió la raíz, quiere decir que la semilla ya está germinando y en algún momento el tallo va a salir. Como dijimos, puede variar. Otra cosa que suele suceder en la semilla es que se termina abriendo a la mitad. Y nosotros vemos que desde el centro sale el brote hacia arriba y las raíces hacia abajo. Si la semilla se rompe a la mitad, no hay que preocuparnos, es totalmente normal. Puede ser que no suceda, pero generalmente siempre pasa. Miren un claro ejemplo de cuando les decimos de que puede variar con cada semilla. Este es un claro ejemplo de ello. Miren como tenemos cuatro semillas, las pusimos a germinar el mismo día. Y miren la diferencia que hay entre una y la otra. Tenemos una que tiene muchas raíces, pero que ni siquiera salió ni ha asomado el tallo. Tenemos otra de que tiene un poco menos de raíces, pero ya asomó el tallo. Ya tiene los primeros brotes. En cambio tenemos otra de que solo tiene una raíz chiquita y que va bastante más lento. E incluso que es algo que puede pasar. Por eso siempre decimos que no solo hagamos una semilla germinada, sino que hagamos más. De que hay casos en que la semilla no termina germinando. Puede haber diferentes factores. Pero bueno, por esto tenemos que asegurarnos de que no solo germinemos una semilla para poder tener más probabilidades de éxito. Y otra cosa que tenemos que ver es el tema del tallo. Algo que no muchos dicen y que nosotros por eso hoy le queremos hablar sobre esto. Es que nosotros estamos re contentos. No germina la semilla. Sale el tallo. Pero nosotros notamos de que las hojas crecen en la parte superior. Que nosotros vemos un tallo delgado, largo y recién las hojas están muy superiores. Bueno, esto es un problema. ¿Por qué es un problema? Porque nosotros cuando posteriormente la pasemos a alguna maceta. Si nosotros tenemos un tallo largo y finito, muy probablemente si tenemos algún viento fuerte, corramos mucho más riesgos de que la planta se pueda quebrar. Así que nosotros tenemos que intentar solucionar este problema lo antes posible. ¿Y cómo lo solucionamos? Bueno, nosotros vamos a ver que a lo largo del tallo va a tener muchos brotecitos, muchas yemas. Que es donde posiblemente puedan crecer nuevas ramas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si nosotros notamos de que el tallo está muy estirado, que puede ser que a ustedes no les suceda. Pero generalmente, al no tener sol directo y no tener mucha luz, puede ser que suceda esto. Lo que tenemos que hacer es cortar sin miedo, con alguna tijera, superior a alguna de los brotecitos. Generalmente, nosotros recomendamos dejar uno o dos brotecitos y ahí hacer el corte. Entonces, nosotros ya tenemos dos posibles lugares donde pueden crecer las ramitas y entonces van a terminar saliendo. La semilla y la planta de palta en general es muy fuerte y no se va a terminar muriendo. Si nosotros dejamos algún brotecito y sigue teniendo agua, la semilla va a volver a brotar, el tallo va a volver a generar hojas y esto nos va a solucionar todos los problemas que podamos tener a futuro. Ya que la planta va a ser mucho más ramificada, va a tener mucha más fuerza y con esto lo que hicimos fue fomentar el crecimiento de nuevas ramas. Como venía diciendo Nico, a no desesperar cuando hacemos el corte, porque la semilla va a volver a brotar y es mucho más fuerte y mucho más sano. Como vemos acá, miren donde está hecho el corte, donde fue el primer brote y como ha salido un tallo mucho más nutrido, más gordo y con hojas muy grandes y sanas. Así que, a no desesperarse. En el próximo vídeo sobre paltas o abocates, nosotros vamos a estar viendo cómo se tramplanta tierra, qué requisitos tiene que tener, cómo tiene que ser la tierra, el tamaño, la profundidad y todo lo que necesitamos para que el arbolito una vez ya germinado pueda crecer correctamente y lleguemos a tener un árbol de paltas espectacular. Así que, hasta acá va a llegar el vídeo de hoy jardinianos, esperemos que les haya gustado mucho, no olviden dejar su like, suscribirse, cualquier duda o sugerencia ya saben que la pueden dejar en los comentarios y nunca olviden mantener su jardín viviente. Hasta el próximo vídeo.